Tío, papi, Enrique, Isaac, Pierdonito, mi sobrinazo y H.H. Ese pedazo de página linda que escuchas callada Hablas del beso primero del tiempo de uno de un ayer No habrá que cerrar los ojos y pensar en todo lo que pudo ser Solo te dirá por última vez cuánto viste y cuánto pude romper Todo es de gente entre nosotros Solo que la mente dirá por ti cuál es el precio para ser feliz Cuánto si te llevas todo Te quise tanto como quieres poco Solo por solo me voy a marchar Llevo al regla tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Llevo al regla tu dardo venenoso Pronto muy pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar con el mundo que pude desprende Se acabará el último cual va a cambiar tu vida Bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Bonita mi morena, bonita Bonita mi morena, bonita Bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi página linda De oro como el cabello que tiene Compadre Asmen Cantillo Mi Jain Andrés Gutiérrez Mis dos corazones Los quiero con el arco muchachos Me saludan a Yaya Y a mi compadre Carlos Porra El hombre de las sopas El hombre de las carreteras Ese pedazo de página vieja que canta mi amigo La hora de herirme aunque me acompañaba para ella cantar Pero fuerzas me han quedado Para brilar del plazo y vuelve a sonar Basta esa letra que me hace llorar Y un amigo sincero de verdad Por siempre será mi hermano Carta que yo tengo que constituar Así como el ave se ha de elevar Contra el viento alto, muy alto De aquí sentando como quiere el popo Solo me solo me voy a marchar Quiero arrancar tu dardo venenoso Pronto y pronto te quiero olvidar Quiero arrancar mi dardo venenoso Pronto y pronto te quiero olvidar Pero hacia donde marchar Pero hacia donde marchar cuando el mundo vive en tu casa Y se acabara el último puerto que me hayan olvidar Ay bonita mi morena, bonita Yo siempre estoy triste, yo siempre lloré Bonita mi morena, bonita Yo siempre estoy triste, yo siempre lloré Bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Bonita mi morena, bonita Yo siempre seré triste, yo siempre Si tú fuiste mi pajita linda Él te oró como el cabello que tienes pa' hablar Ha ha ha